Mi nombre es Ashley Cariño y estoy representando a Puerto Rico. Yo me considero una mujer soñadora, una mujer observadora y que le fascinan las ciencias. Puerto Rico es una isla 100 por 35, sumamente chiquita, pero que ha tenido un impacto, creo que internacional. Creo que todo el mundo conoce a alguien que viene de Puerto Rico. Los puertorriqueños boricuas somos bien festeros, nos fascina la fiesta, somos orgullosos de nuestra bella isla. Mis universidades representan una plataforma que nos da el poder a las mujeres. Y no solamente eso, nos enseña que nosotros tenemos poder para dar poder, para empoderar a las personas, para llevar un mensaje, para utilizar nuestra voz. Si llego a ganar, una de las cosas que yo apoyaría sería lo que es la salud mental, pero un tono distinto, que sería a través de lo que son los sueños. Cuando uno se da cuenta o cambia la percepción de lo que uno puede lograr, pues el símbolo no es el límite, sino el universo. Si llegase a dar Miss Universe, le dedicaría la corona, el triunfo a todos los puertorriqueños que me han apoyado. A mi familia, a mis padres, al equipo y a todos, de verdad, a todo el mundo. Porque ya dejaría de ser Puerto Rico, pero si no, Miss Universe.